Hola, ¿cómo están? GarageMakes es un negocio que acercamos al cliente con los autos. ¿Qué tenemos? Nosotros vendemos coches, importamos coches, ayudamos a la gente a vender sus autos y así evitamos que a la gente que nos trae sus coches de consignación pues los estafen o tengan negociaciones incómodas. GarageMakes es una marca registrada. Nosotros vendemos coches antiguos, coches deportivos y coches blindados, ya sean nuevos usados. Tenemos aproximadamente más de 60 coches blindados, donde la gente me dice es que el blindaje es para rico, no, ya el blindaje no es para rico, el blindaje es para quien lo necesite. Ya tenemos blindajes de 200 mil pesos hasta 4 millones de pesos. Y en los blindados nuevos podemos darte leasing si eres candidato a esto. ¿Qué es GarageMakes Car Club? Es un club que abrimos para todos aquellos entusiastas de los coches deportivos que no quieren comprar un coche como un Corvette, como un GTS AMG, como un Bentley Fly Spur, o como un Porsche Carrera 4S convertible. También tenemos otros más, son 7 coches en total. Los otros coches que son, es un Mustang Hardtop 1965, que está de colección para disfrutarlo en los fines de semana. También tenemos un M3 Sedan, en el cual puedes salir con tu familia. Y vamos a tener un Maserati Gran Turismo, el cual es un coche muy parecido a un Ferrari, con menos problemas que un Ferrari, ¿no? Son 7 coches que vas a tener la oportunidad de pagando una anualidad, la cual es deducible a impuesto, porque te la facturamos como renta de coche. Entonces tienes un beneficio, ¿no? Cuando usas la inversión para este uso de los coches durante un año. Y son pocos socios los que vamos a tener. ¿Qué puedes hacer con el coche? Tú te haces socio de GarageMakes Car Club y vienes a usar cualquier coche. Nos avisas, oye, me quiero llevar el Corvette este sábado y el domingo. Sin ningún problema, vienes a buscar el Corvette, que tienes seguro. Tiene incluido lo que son los pagos de tenencia, los mantenimientos, el cambio de servicio, llantas. Todo lo tiene incluido este coche. Para que no te preocupes con el pago que haces. Todos los coches tienen una protección. ¿Por qué? Porque esperemos que sea un club de amigos. No vas a subirte a un coche a darle todo el motor y tener un accidente. Lo que buscamos es que tengas la posibilidad, sin tener que invertir en un coche de esta magnitud, que tengas todo cubierto y que puedas salir por México, que puedas ir a Valle de Bravo, que puedas ir a Cuernavaca, que puedas ir a donde quieras, ya sea con tu esposa, tu novia, tu familia o con quien tú quieras. Tu membresía tiene un costo en la cual la puedes pagar en efectivo o en transferencia. Y como se va a facturar como coche, como renta de coche, te permite el pago en efectivo. O sea, que es ante la ley, está permitido. Tienes la aplicación para que puedas tomar los días que quieras del año. Garajemex.com También puedes servir en nuestras redes sociales, que es garajemex.com Instagram, Garajemex1 Facebook, TikTok y YouTube, Garajemex, que es una marca registrada. Aquí puedes ver coches que tenemos, infinidad de coches. Hicimos un Hot Rod 1931 para la gente de Hot Wheel Internacional. Ahí lo puedes ver en el Instagram de nosotros. Puedes ver muchos Porsche clásicos, que es lo que nos especializamos. También puedes ver algunos Ferrari que hemos importado. Y blindados, tenemos blindados de todos los colores, sabores, marcas y modelos que quieras. Y si tú quieres que te blindemos un coche, también te lo blindamos en tres modalidades. Podemos blindarte o ponerte una protección de sec de vidrios. Podemos hacerte un blindaje perimetral. ¿Qué es un perimetral? Vidrios nivel 3 y puertas en Kevlar. O podemos hacerte un nivel completo de blindaje, un nivel 3, 4 o 5, el que tú gustes. Vente aquí con el Garajemex Car Club y disfrútalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!